así como es natural que a los 13 años los ciclos se hagan grandes y que empiecen a desarrollar más testosterona en el cuerpo también es normal que después de los 25 años los hombres empiecen a experimentar un declive en su testosterona un hombre con muy baja testosterona no solamente va a tener bajo libido es decir no va a tener deseos de relaciones sexuales la testosterona baja se relaciona con problemas de erección fatiga reducción en la masa muscular mayor grasa corporal sobre todo en el abdomen después de los 30 años es normal que la testosterona comience a bajar un 1% por año a los 26 años yo me hice un examen de sangre para medir la cantidad de testosterona que tenía y apareció en 446 lo cual me preocupó porque estaba bastante baja es verdad que está dentro del rango normal pero yo esperaba tener un poquito más ahora que tengo 33 años me volví a hacer el examen de testosterona y curiosamente aparecí que tengo casi 800 de testosterona como logré yo llegar a tener esos niveles tan elevados pese a que ahora más bien tengo más edad y se supone que a la edad que tengo más bien tuvo que haber disminuido la testosterona la respuesta la voy a explicar en este vídeo le aseguro que al final del vídeo usted comprenderá algunas formas sencillas prácticas y naturales de producir testosterona y no no le voy a recomendar un suplemento mágico que va a hacer que usted tenga testosterona ni tampoco le voy a vender unas pastillas de hecho los endocrinólogos aseguran que la mayoría de los productos que garantizan la producción de testosterona en realidad no son más que una estafa cuando el hombre llega a la pubertad sus testículos se ensanchan produciendo testosterona que es la hormona que se va a encargar de que tengamos vello facial que nos veamos un poquito más anchos y que tengan muchísimas ganas de tener sexo el hombre se va a sentir sumamente cansado incluso en algunos casos deprimido y va a experimentar una reducción rapidísima de masa muscular de hecho los hombres que se inyectan testosterona pueden llegar a producir músculos están sentados en el sillón comiendo papas cuando la testosterona está baja también incrementa la grasa corporal sobre todo en el abdomen de hecho se sabe que los hombres que no padecen de obesidad llegan a tener ese 50% más de testosterona ahora un hombre que deje de comer por completo en un intento por tener un abdomen saludable va a tener aún peores niveles de testosterona de hecho varios estudios lograron correlacionar a los atletas de alto rendimiento que no lleva a una dieta adecuada con bajísimos niveles de testosterona es el típico caso del hombre que a partir de mañana se convierte en un súper atleta y empieza a hacer súper maratones y carreras larguísimas y resulta ser que no se alimenta bien y por lo tanto su cuerpo empieza a sufrir ese déficit calórico y por lo tanto no puede producir más testosterona de modo que el secreto no está en comer menos sino en comer mejor y eso empieza por comer grasas saludables como el aguacate carnes que nos dan mucha proteína y carbohidratos de buena calidad una de las formas más sencillas de producir testosterona en el cuerpo de forma natural es trabajando en un programa de fuerza es decir alzando peso yo empecé mi programa con un entrenador personal que se llama sebastián calivá y creo que este aumento de testosterona en mi sangre el cual prácticamente duplicó la cantidad de testosterona en mi sangre está muy vinculada con el hecho de que con ese entrenador estoy alzando pesos que jamás creí que podría llegar a alzar y ese entrenamiento en fuerza no solamente me ayuda a producir más serotonina en el cerebro y por lo tanto me hace sentir más relajado y más tranquilo después de ejercitarme me siento más lleno de vida más lleno de vitalidad y todo aumenta algunas personas creen que dormir es perder el tiempo sin embargo los científicos lograron comprobar que cada hora de sueño que usted tenga extra está relacionada con hasta un 15% más de testosterona en su sangre ahora no se trata de dormir todo el día de hecho dormir demasiado también es malo llega a afectar el corazón sino que la gracia está en dormir mejor hablando de dormir es bastante tarde creo que ya deberías irte a dormir david este vídeo lo podrías seguir mañana